Hasta 1953, año en el que se estrenaría Peter Pan, los villanos Disney solían dar miedo. Recordemos a la madrastra de Blancanieves o al titiritero gitanos Tromboli, quienes contaban con intenciones realmente perversas y con personalidades muy oscuras. Sin embargo, con esta película nos llegó uno de los primeros villanos que podría ser considerado una parodia del mal. Hablamos, por supuesto, del Capitán Garfio. Con la voz de Hans Conrad, el Capitán Garfio supuso un antes y un después en nuestra forma de ver a los villanos Disney. Su principal motivación era el de acabar con Peter Pan. Sin embargo, mientras tanto, intentaba huir del famoso cocodrilo que le devoró una mano en el pasado. Fruto de este hecho, el Capitán lleva un Garfio con el que se ganó a pulso su propio apodo. Aunque las intenciones del Capitán suelen ser bastante perversas, sus métodos no suelen tener demasiado éxito. Además, se rodea de una tripulación de secuaces que no parecen ser demasiado inteligentes, entre ellos el famoso Smith. A la hora de desarrollar al personaje, Walt Disney hablaba a sus animadores acerca de las constantes persecuciones del cocodrilo al Capitán Garfio, diciéndoles que con ellas harían que el personaje fuera divertido. Y de este modo, la audiencia no querría que éste muriese. Con ello, entendemos que a partir de Garfio, Disney comenzó una nueva etapa añadiendo a sus películas villanos divertidos, torpes y menos malvados. Como veríamos posteriormente, con personajes como el Chef Skinner de Ratatouille o Izma, del Emperador y sus locuras. Como curiosidad, en la obra original de J.M. Barry, el Capitán Garfio perdió su mano derecha. Pero los guionistas y animadores de Walt Disney Studio pensaron que esto podría limitarle a la hora de realizar ciertas acciones, por lo que tomaron la decisión de que el Capitán Garfio perdiera su mano izquierda. Años más tarde, pudimos ver versiones del Capitán Garfio en otras adaptaciones para televisión, el cine e incluso para obras de teatro en Broadway. Todas ellas mantuvieron que Garfio carecería de la mano izquierda, siguiendo así el ejemplo de la cinta de Disney de 1953. Si quieres saber más sobre tus villanos Disney favoritos, no olvides apoyar este vídeo con un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos, grumetes. Gracias. 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 Gracias.